y ah y trabajo final a través de y para realizar esta investigación tenemos que estar claro qué es la investigación el concepto de investigación es un problema sistemático organizado y objetivo cuyo propósito es responder responder a una serie de cuestionamientos y demás todo tiene un control paso no podemos entiarnos o saltarnos un paso de este proyecto todos nosotros queremos comprar y pero para eso no se logra de hoy para mañana ¿no? tenemos que realizarlo primero que nada siempre organizado y tenemos que ver pues que la investigación tiene mucha importancia porque permite ampliar tu conocimiento de todas también de todas las otras personas de forma concreta y certeza abriendo paso Señor a varias posibilidades de todos los que podamos investigar es por esa razón que para realizar una investigación debemos saber que es la ciencia que no puede ser o sea no puede ser sobrevalorada ¿por qué? porque su estudio es el que nos va a indicar o nos va a abrir los pasos para realizar esta investigación de una manera precisa porque me va a permitir a mí pensar de una manera científica es por esa razón que debemos sentir disciplinados al realizar ya que ella conlleva varios pasos a seguir no nos podemos saltar ni así que colegas vamos a a realizar pues esta clase por su cuidado para que ustedes hagan sus apuntes y puedan realizar una investigación que a usted lee ese tema que va a buscar pero que nada tiene que preguntarse ¿por qué realizar una investigación? ¿por qué yo necesito investigar a qué me llevó ese tema? ¿qué quiere investigar? si yo tengo todo el material para lograrlo ¿por qué me falta? porque muchas veces nosotros algunas personas dicen no, yo no voy a realizar mi investigación si yo no tengo todo el material en mis manos ¿ok? y por esa razón este no empieza pero no nosotros tenemos que empezar porque debemos primero que nada seleccionar el tema pasos para preguntarse ¿no? dónde busco esa investigación por esa razón pues que ella lleva una serie de pasos por ejemplo para realizar una investigación primero que nada tenemos varios puntos la formulación del problema la formulación de ese problema ¿por qué? ¿cómo lo usó? voy a seleccionar el problema el problema de una idea que me ha llamado la atención o tema investigado y ese tema primero que nada sí que es importante que le diga cada uno de ustedes que ese tema tiene que ser motivado que que cómo buscar un tema que una investigación que el tema a mí no me gusta entonces voy a realizar un trabajo sin motivación por cumplir no debemos buscar un tema que a mí me atras que a mí me invite a realizarlo porque a mí me encanta ir logrando qué es lo que voy logrando y me va a encantar eso es una serie de pasos que yo les digo que si a usted no le gusta el tema mejor que no lograr eso haga una investigación o tema que a usted no morir ¿por qué? porque este va a ser un proyecto ¿verdad? que el de análisis proyecto de análisis una selección de una idea un tema ese es el primer paso la formación del problema el segundo paso es identificar factores importantes los factores los factores que forman parte de ese problema ¿cuáles son? ellos pueden ir correlacionados estos factores pueden ir correlacionados ¿por qué? porque van a incidir en una serie de reacciones dentro de ese de ese problema vamos a investigar estos factores que son los que van a formar parte de ese problema ¿ok? ok el siguiente que es el número 3 es la recopilación de la investigación ¿qué documentos? ¿qué tengo yo aquí para justificar esta investigación? ¿cómo la justifico? ¿por qué punto debo empezar? ¿cuál es la originalidad o la pertenencia de este tema tratado? debo saber la recopilación de la información vuelvo a repetir justificar justificar para este punto debemos tener en cuenta la originalidad la pertenencia la utilidad del tema tratado paso 4 paso 4 probar la hipótesis esto no es que ya yo la voy a encontrar y la voy a hacer no debemos hacer diferentes prácticas de hipótesis para ver para ver cómo la enfoco o cuál es el resultado que me está brindando el paso 4 trabajar esa hipótesis con estos resultados que me está dando esa investigación esa hipótesis esa hipótesis se va a presentar mediante índices aritméticos aritméticos como frecuencia absoluta el número 6 también es importante porque debemos reconocer la teoría de la hipótesis la confirmación es una hipótesis es una contribución más que la construcción de una teoría vuelvo a repetir el paso 6 la reconsideración de la teoría la confirmación de la teoría me va a brindar una constitución más que la construcción ok esto es muy importante porque no recuerden que no nos podemos saltar ni un paso y el paso 7 formular verdad el paso 7 formular pregunta como yo voy a formular esa pregunta como como yo voy a expresar esos resultados que me está dando la hipótesis en esta plataforma es importante porque debo formular las preguntas confirmando o rebuscando la hipótesis de una plataforma nueva que ella me va a indicar a mí cómo enfocar esas preguntas y el paso 8 es crear una conclusión de ese tema como yo voy a crear una al final de ese tema es interesante así que la investigación pues ustedes saben que es esa ciencia que me va a permitir a mí sobrevalorar cada y cada y cada resultado y enfocarme en sí cada vez que voy logrando estos pasos me va enfocando en sí una hipótesis que yo podré sustentar que es interesante y recuerden recuerden siempre que sí que es importante saber este concepto de investigación que no es más que un proceso un proceso sistemático ¿por qué hablamos de qué es? porque este este proceso va como por eso llamamos que es un proceso sistemático organizado y objetivo ¿y cuál es el propósito? ser responsable en este proceso para ir logrando nuestras metas a todos porque no es más que alcanzar un objetivo que a continuación pues yo les voy a empezar en qué consiste en cuáles son los temas no sé en este en esta investigación porque ustedes saben que ya porque han podido observar la plataforma en la plataforma ya yo subí este el módulo están las asignaciones todas las asignaciones tienen un orden en cada unidad hay asignaciones entonces a frente a usted se le brinda la clase se puede también buscarle en youtube e ir organizándose en cómo usted va a mandar esas asignaciones claro que es importante que ustedes sepan que es la asignación en un mes usted la va a trabajar en su casa en un mes hay unas asignaciones que dicen que hay que mandar los talleres los 29 28 pero el cierre final es el día 30 el día 30 de septiembre y ustedes tienen que ir realizando las asignaciones de acuerdo al tema y de acuerdo a las a lo que se ve en la no hay nada nuevo de lo que yo le estoy dando y de lo que usted va a observar en la plataforma ok esto que quiere decir que de la clase de hoy usted va a realizar dos asignaciones y las va a brindar ok así que este no se pierdan del de del hacer con el compromiso de esta clase que conlleva pues la responsabilidad de cada uno de ustedes y aprovecho pues la oportunidad para felicitarles a todos ya que no es fácil estudiar fines de semana sabemos que que los fines de semana a veces los que trabajan los que tenemos pues que trabajar desde la vida se nos hace difícil los fines de semana pero yo comprendo que ustedes tienen este compromiso porque ustedes trabajan de un estado y pues los felicito por eso es importante prepararse no nos podemos desactualizar el día con día donde todo está exigiendo este sistema que tenemos que seguir actualizando no nos podemos quedar desfasados es una orientación de mi cuarto para cada uno de ustedes es importante pues actualizarse y no solamente el adquirir un certificado sino que en este camino de la docencia ustedes pueden ir aprendiendo y desaprendiendo todo lo que a nosotros no nos sirve y y y adquiriendo nuevos conocimientos para poder seguir y cada día que pasa eso no nos está exigiendo no importa la edad muchas personas creen que porque tiene varios tipos ya lo saben todo y eso es una equivocatura muy grande que no somos perfecto perfecto solo es nuestros padres de los perros nosotros nosotros nos equivocamos en este camino pero sí que es importante reconocer cuanto lo difícil ok ok continuamos y sobre todo sí que un momentito sobre todo sí que es importante en la vida estar motivado es importante que para todo el trabajo o en todo momento a donde usted vaya sea que usted esté dando su clase sea que usted llegue a su casa sea que usted está adquiriendo en la universidad en la noche fin de semana él tiene que tener una visión que no sea como el dicho de Pepe que Pepe no sé ni qué mejor 5 que por más que esté en hospital dice que hay que tener buenas aquí aquí ok continuamos al final de la de la clase les voy a ir describiendo a ustedes todos los talleres y los temas de cada vez de cada uno estamos trabajando hoy con los pasos de la formulación de esta investigación que acabo de explicar ocho pasos de esta formulación del problema como podemos nosotros reconocer una necesidad una necesidad de investigación recuerden que tenemos que estar siempre motivados ante todo esto ya en el tercer tema tú has trabajado dos temas hoy dos temas hoy y en la próxima clase si trabajamos dos más recuerden ir poco a poco conmigo lo estoy haciendo yo al explicarle a todos ustedes continuamos los pasos para realizar una investigación los pasos para realizar una investigación el número uno determinar el tema de investigación como puedo yo elegir ese tema sobre qué voy a hablar qué tipo de investigación voy a realizar puede ser este principal puede ser un aspecto secretario que me motive a mí a realizar esta investigación o sea primero que nada lo que yo debo hacer primero es determinar el tema de nuestro sobre qué voy a investigar es interesante este es una serie de de puntos de pasos que debemos seguir para realizar esta investigación ok continuamos de todos estos pasos yo tengo que ir haciendo notas notas porque esto me va a permitir a mí ir aflarando y viendo qué estoy logrando cómo lo voy a realizar el siguiente paso cómo yo puedo justificar esta investigación cómo cómo yo voy a hacer qué consiste justificar para qué para lograr qué para lograr este punto debo tener en cuenta pues la originalidad como le decía hace un rato la pertenencia de este tema continuamos qué tipo de investigación voy a realizar el primero es el primero es determinar el tema el segundo qué tipo de investigación voy a realizar y tercero justificar su investigación que para este punto debemos tener en cuenta la originalidad o sea la referencia voy a ir que si puedo ir este realimentando retroalimentando esta clase la voy a hacer la cuarta la cuarta reunir el material necesario para realizar la investigación ok cómo puedo reunir este material aquí hay algo importante si usted ya tiene el tema si usted tiene el material para empezar no espere reunir todo el material no lo espere reunir porque entonces usted lo va a empezar se tiene que tener el material para empezar pero si usted en el camino le falta investigar un punto es esa esa cuartilla en plato para después porque si no no va a empezar ya si usted tiene ese material para empezar lo necesario usted tiene que definir ese marco teórico de la investigación ese marco teórico que le va a dar una investigación ese enfoque cualitativo o cuantitativo siempre siempre seguimos empezar a escribir ya cuando usted ya tiene estos pasos que lo he mencionado usted va a empezar a escribir no importa como le decía usted lo tenga todo lo que usted necesita para escribir su trabajo entre más usted este se demore se va a ir motivando así que empiece a escribir que el tiempo necesario para que usted empiece a escribir y como les dije esa página en blanco a usted le faltó algo allí algo que usted está pensando que usted lo vio que esta libro usted lo vio usted lo vio usted lo vio bueno entonces de eso pero ponga el tema en la parte de abajo recuerden recuerden que usted tiene que ir anotando a pie de página la numeración el tema continuamos luego de que usted comience a escribir vaya haciendo también notas que se están mostrando uno puede ir haciendo las notas haciendo los puntos que quieran volver a retomar donde usted tiene que llenar esa página que le falta y vaya escribiendo para ir complementando esa idea que a usted le falta no podemos perder de vista nunca esa pregunta inicial cuando yo hablo esa pregunta inicial es porque yo estoy preguntando esa investigación ok continuamos luego de esta recopilación que ya usted tiene algunos contenido de ese recurso de vaya con esa idea con ese entusiasmo de que ya usted empezó de que ya usted está escribiendo puede proseguir puede proseguir a realizar esa investigación al final de la investigación o sea al final usted tiene que hacer la conclusión determinante la conclusión determinante que le va a brindar como proceso un aprendizaje significativo digo miren cuando nosotros los docentes realizamos un trabajo como ustedes saben que hay docentes y muchas personas no se están preparando las tesis mandan hacerlas juntos y cuando usted manda hacer una voluntad al final cuando usted se prepare para estas tesis se va a ingresar porque usted no la realizó se va con temor usted no sabe si le van a hacer una pregunta que usted no va a poder responder y qué importante es que nosotros mismos realicemos nuestra investigación porque si a mí me preguntan dónde yo encontré o dónde yo investigué ¿verdad? por ejemplo vamos a decir que hice una investigación sobre el porqué de los fracasos en un tercer grado en la matemática yo realicé esa investigación y a mí me preguntan a qué se deben esos fracasos en esa escuela de ese grado qué hice yo qué hice yo imagínese si yo realicé esa investigación con mucho gusto yo voy a poder plantearle a ellos todo lo que yo hice qué estrategias yo hago para mejorar esos fracasos en esta escuela esto es muy delicado es mejor nosotros digamos responsables que nosotros hagamos un esfuerzo y nosotros debemos ser personas realizando esta serie de investigación que a mí me van a perder y que a través de todos esos experimentos experimentos que yo hice puedo probar este pero también para poder sustentar puedo comparar puedo investigar y así al final en la recopilación de todos los datos puedo sustentar todo 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 honestamente y se revisa pues y se edita al final antes de presentar pues su investigación debe revisarla desde la primera página hasta el final hasta el final que ya les he explicado pues los tipos pues los conceptos de investigación la formulación del tema que está en el primer tema del módulo allí está es la investigación eh vuelvo a repetir que la investigación es un proceso sistemático organizado y objetivo que me permite a mí responder realizando pues mis proyectos de investigación y descubriendo resultados de mis preguntas en el tema principal y que esta investigación tiene mucha importancia porque nos permite a todos ampliar conocimientos y sobre todo abriendo nuevas investigaciones que me van a permitir a mí lograr resultados positivos y que esta investigación tiene que ser muy motivado entonces vamos a ir a al al módulo la parte del módulo aquí es interesante para realizar pues para preparar la monografía la selección del tema que hago la búsqueda de la información donde yo voy a buscar esa investigación el punto 3 la lectura y la evaluación de la información que sirve para realizar ese trabajo el plan del trabajo cómo lo voy a hacer se me prende cómo lo hago realizar en la realización del trabajo qué voy a escribir usted está haciendo el trabajo ya empezó y usted tiene el recurso usted debe saber qué va a escribir la redacción final del trabajo estará bien escrito y recuerden escribir la bibliografía de dónde usted sacó esa información bien al inicio del módulo van a encontrar pues lo que les he explicado paso a paso la formación del problema y explicar los factores importantes la recopilación de la información ya les expliqué cómo vamos a probar esa hipótesis trabajar con la hipótesis reconsiderar la teoría formular nuevas preguntas y crear una conclusión para ese tema aquí tiene una pregunta que ustedes van a contestar allá formula un problema esta va a ser una asignación la número uno formula un problema de acuerdo a su especialidad tomando en cuenta la nueva metodología brindada el Ministerio de Educación ante la pandemia como yo voy a formular una pregunta de acuerdo a la especialidad de cada uno de ustedes porque yo sé que aquí hay profesores que están adquiriendo este técnico para lograr pues este es el título que les va a servir y aquí hay profesores de matemática puede ser hay profesores hay maestros de educación primaria hay profesores también de inglés de informática etcétera etcétera que es la especialidad tomando en cuenta la nueva metodología brindada del Ministerio de Educación ante la pandemia que pasó qué pregunta sería la pregunta cómo usted va a formular los problemas de acuerdo a esa pregunta usted trabajó en pandemia cómo usted realizó ese trabajo fue difícil para mí fue fácil se maneja la las TIP cómo lo hizo miren en este en el tiempo de la pandemia ustedes saben cómo es todo no ni docentes que no manejaban las ni las computadoras entonces tuvieron que ver qué hacían cómo daban sus clases desde su casa porque le fue a uno le fue muy mal porque aún así y hablando nosotros de que hay que actualizarse hay docentes y más docentes que tienen muchos años en el sistema que son bien difícil que dicen que a ellos nadie lo va a hacer cambiar estas actividades entonces aquí es donde nos preguntamos ¿eh? entonces ¿tú qué haces en el sistema? si tú quieres hacer un cambio en ti pero que nada porque eso te va a permitir cada vez realizar un trabajo en su centro educativo como dice por eso que yo estoy diciendo por favor aclarícese que no nos pueden quedar y el segundo el segundo tema paso para realizar la investigación ya se lo brindé ustedes aquí tienen una aquí tienen otra actividad elaborar sobre los pasos de una investigación los pasos que les acabo de dar ya lo que les acabo de explicar que son determinar el tema qué tipo de investigación usted va a realizar el 3 la modificación en su investigación el 4 reunir el material adecuado el 5 el definir el marco teórico de su investigación el 6 comienza a escribir y al final realiza pues la conclusión estos son pasos para realizar una investigación tienen que hacer un powerpoint sobre esos pasos que les acabo de dar y usted pues va a mandarnos los criterios de aprendizaje o los criterios de evaluación el número uno es la puntualidad vale un punto el contenido vale 5 la ortografía y la redacción vale 4 y el total serían 10 ok ustedes pueden ir trabajando con el módulo esto no es nada nuevo todo está en el módulo ustedes hacen acción 2 y tienen una tarea en clases hay tres asignaciones tres trabajos en clases y también tienen sus asignaciones todo está en el modo en la plataforma ustedes lo pueden ir trabajando si se gustan lo pueden ir subiendo les indico que no dejen todo para el final en la medida que usted vaya realizando les sugiero que ustedes vayan subiendo pues este cada asignación cada tarea que se les pide vaya subiendo para que al final no se les acumule las asignaciones que faltan más el trabajo final hoy les voy a explicar en qué consiste ese trabajo final entonces le dije que este se va a elaborar un PowerPoint comparativo de los diferentes pasos de una investigación porque decimos que es comparativo porque porque yo voy a comparar el los temas o los pasos uno con otro y en el el trabajo 3 el trabajo 3 que son 3 trabajos en clase y 3 asignaciones bien el trabajo en clase 3 elaborar miren van acá arriba a elaborar un cuadro comparativo sobre los pasos de la investigación y el 3 el trabajo en clase número 3 van a elaborar un cuadro sinóptico con los diferentes tipos de investigación ok ok seguí ah 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 descarguen ese módulo en su computadora y trabajen así si alguno de los que está aquí pues quiere realizar alguna pregunta estoy mirando a a a a a a a a presentarles el todo para que vean por este po tiene 42 páginas y hablamos del el mensaje para todos ustedes, el mensaje sobre el desarrollo del tema, el resumen de la unidad, el objetivo de la investigación que es aportar información sobre la realidad, las características, los problemas para compreter y sobre todo mejorar los conocimientos de los mensajes. Luego tienen los años, aquí, que encontrarán los términos básicos para esta investigación. Está el índice, que fue lo que les expliqué al inicio sobre los pasos, la formulación del problema, identificar los factores, recuperación de la información, probar la hipótesis, trabajar con la hipótesis, y todo eso ya se los expliqué paso a paso. Luego, tienen acá el trabajo en clase 1, que es la formulación del problema que les voy a explicar, que vale un 10%. Luego habla sobre el concepto de la investigación, y tienen una asignación que es sobre el proceso, que les van a realizar un mapa mental. Vayan realizando todas estas tareas, todas estas asignaciones, de acuerdo a cómo se les solicita. Estas son las primeras. Realiza un mapa mental sobre el proceso de investigación. Luego tiene, sobre los pasos para realizar la investigación, elabora con un buen, sobre los pasos de una investigación, vale 10%, tiene tres asignaciones. Y elabora un cuadro comparativo de los siguientes pasos de investigación, vale 8%. Ok, el tercer tema, lo vamos a ver en la próxima clase, que son los tipos de investigación. No confundan los pasos para realizar una investigación con los tipos de investigación, porque son dos cosas diferentes. Y van a realizar las asignaciones que les he puesto, van a ser de acuerdo a lo que se les ha dado. El tercer tema que habla sobre los tipos de investigación, lo vamos a ver dentro de 15 días, y van a tener, pues, estas asignaciones. Ya todas están en la plataforma. Ustedes pueden ir trabajando de acuerdo a lo que se les ha dado. Pero ya les dije, no dejen todo para el final. En el tercer tema. Ok, el tercer tema, elaborar un cuadro sinóptico con los diferentes tipos de investigación. Tiene un 10%. Acá tienen la otra, de acuerdo a los conocimientos previos y los temas presentados, elabora un glosario creativo con los términos resaltados en toda la unidad. Recuerden que al inicio hay un glosario. Pues ahora yo les pido aquí, en esta asignación 3, que van, que de acuerdo a todos esos conocimientos previos que ya ustedes tenían y que ahora van adquiriendo, van a elaborar ese glosario creativo, creativo, cuando uno habla de creativo, es que quieren decir que es ilustrativo, por los términos resaltados en toda la unidad, valencia de conocimientos. Y aquí tienen el proyecto final. Aquí tienen el proyecto final. Elaborar una monografía investigativa de las problemáticas presentadas en nuestro sistema educativo. o en el área de trabajo antes de esta pandemia de COVID-19. Ya pasó la pandemia, pero ahora me corresponde a mí realizar esta investigación. Elaborar esa, 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 esta monografía debe contestar primero el título del tema, el índice, la introducción, el marco metodológico, en este marco metodológico, entra lo que es la publicación, redactar ese objetivo general, ese objetivo específico, en sí, en qué va a consistir, pues, esta investigación y el planteamiento del proyecto. Luego viene el marco teórico. Y no se les olvide las citas bibliográficas. Bibliográficas deben de poner las vías de España. Las conclusiones y las, ¿cómo se llama la? La bibliografía. ¿Eh? Es de España. Las recomendaciones que puede usted recomendar a los pertenecidos, pues, ahora tenemos, esta enfermedad que ya hay en otros países, no sé, en realidad no sé, si esa, esa enfermedad que se llama la enfermedad de alfógeno, ¿no? Ya tenemos ya tenemos que ya no usamos más compromisía. Ya y si hay que entrar, pues, ya no ya tengo el hospital, usted puede entrar al hospital, ya ya y que estaba entrando estaban entrando personas a la sala no tanto es que usted lo lleve de afuera hacia adentro y la recomendación aquí hay una observación esta monografía se entregará de manera digitalizada se la va a subir a la plataforma pero recuerde que aquí se está pidiendo que usted la escriba con un tipo de letraria al 12 y un espacio de 1.5 me preguntaban que de cuántas páginas una puede realizar yo no le puedo decir de cuántas páginas porque yo no le he cómo usted la va a plantear allí cuántas páginas se va a poner y por eso se pronuncia en realidad cuántas páginas que lo voy a dar el criterio entero aquí están los criterios de evaluación cómo yo voy a evaluar ese trabajo final ya está la de la la ponderación el título del tema la descripción de las problemáticas utilizadas a las variables 6% la puntualidad en que usted le entre los docentes que trabajan en áreas de difícil acceso vayan preparados porque porque por eso se les da un mes para que ustedes vayan realizando las asignaciones y vayan realizando pues ese trabajo poquito a poquito pero que el 30 ya usted lo debe tener para presentar para recibir entonces no puede ser que un 31 primer de octubre septiembre octubre si no usted me esté llamando media profesora que mire que no porque son personas adultas que deben ser responsables de ir trabajando esas asignaciones poco a poco para que al final después de 15 días se realice esa investigación y la pueda subir con tiempo entonces aquí en la puntualidad usted tiene 3% en la entrega tiempo de la monografía el día que se le son 5% la creatividad como usted la enfoca se va a enfocar si le va a poner imágenes si va a ser espontáneo qué recursos se va a utilizar hay espontaneidad del uso de los recursos tecnológicos o la va a presentar la base de campo la base de tabla etcétera tiene 3% en el marco teórico si es interesante desarrollar las variables principales del tema aumentando su importancia del tema seleccionado tienen 10 puntos en el marco teórico desarrollo de los contenidos y puntos importantes de los contenidos a desarrollar 10 puntos al final las conclusiones entonces concluir en busca de esos aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del tema 3 en total este trabajo investigativo vale 35 puntos acá al inicio les mencioné los pasos para preparar una investigación acá lo tengo al final para recordar tenemos toda la selección del tema que voy a hacer de que voy a entender que a mí me llama la atención cuál es el recurso que ya yo tengo la lectura el punto 3 la lectura y evaluación de la información la información no para que me va a servir a mí es mirante para que me sirve eso y si ya pasó la batería no todos los aquí en la tierra todo lo que pasa en aspecto no porque de alguna manera me asustó ya también tuvieron seis meses que estuvimos confinados en casa seis meses que por número de cédulas en un tiempo allí que por número de cédulas podía yo ir a comprar seleccionaba los días para salir etcétera etcétera claro que no el plan de trabajo cómo lo voy a hacer cómo lo hago cómo lo voy a hacer qué tengo ya qué material para trabajar todas esas preguntas nos vamos a hacer mientras estemos nos vamos a hacer ya ustedes deben ir pensando cuál es el tema la realización del trabajo qué voy a escribir comienza a escribir no importa que tenga que te falte algo pero empieza y la parte 6 redacción final del trabajo está bien escrito muchas personas este es importante porque el profesor lo revisa lo revisa y le pasa alguna colección de ornografía lo revisa y lo revisa y después lo que hizo pasa para dos horas en marcha esa redacción de trabajo lo revisa es importante pues que se dice la autografía y en último que la bibliografía lo revisa es la información y escribir las bibliografías ya porque empieza por el apoyo de la persona ya cuál es el tema de ese tiempo de dónde es de qué lugar y al final el año cuántas para trabajar trabajo así que colegas he trabajado estos dos temas por tanto para iniciar y poder pues realizar claro que es importante el saber que nosotros tenemos que ser muy comprometidos que corresponde hablamos sobre conveniencia y responsabilidad hablamos de pasos hablamos de proyectos hablamos del tiempo hablamos de muchas cosas importantes aquí que ustedes deben seguir paso a paso así que este eso es todo por hoy los vemos dentro de 15 días para que podamos pues compartir y yo seguir con los otros temas porque no los voy a aglutinar con tantas cosas desde ahora sino que así como ustedes van a realizar el trabajo así mismo yo les estoy dando los pasos para esta investigación ok lo veo entre 15 días cualquiera de ustedes que se realizaron una pregunta con mucho gusto lo puede hacer llamándome o por el grupo que tenemos hoy individualmente con ustedes mucho gusto bueno bueno la profesora gracias tal vez una que que para un y de la un o y las Gracias. 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 Gracias.